¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Vaya semanita para el Madrid! Se confirma el ridículo de la caverna, a pesar de la propaganda barata, que ya van haciendo todos estos meses, para que Vinicius gane el Balón de Oro 2024, finalmente el jugador brasileño no lo va a ganar. Las últimas informaciones apuntan que este Balón de Oro de este año 2024 lo va a ganar Rodri, pero todavía no hay nada oficial. A estas horas que estoy grabando este vídeo, no hay nada oficial. Así que ojalá lo gane la Min Jamal. Vamos con las primeras reacciones y lloros de la caverna, al ridículo que han hecho con Vinicius y el Balón de Oro. ¡Vamos a por ello! ¡Ojo con el Balón de Oro! No le di demasiada trascendencia, porque lo que hemos venido contando, Vinicius era el gran favorito y esta mañana he vuelto a contactar con esa persona, 100% no lo gana. Y hemos estado trabajando mano a mano toda la mañana, estábamos recabando información y en el Real Madrid costaba entenderlo. El Real Madrid estaba incrédulo ante la posibilidad de que Vinicius Jr. no ganara el Balón de Oro. Había preparado un avión para una delegación de en torno a unas 50 personas. En torno a unas 50 personas iban a desplazarse hacia París para asistir a la gala de esta noche, para coronar a Vinicius Jr. y para coronar al propio Real Madrid por el gran éxito de la temporada pasada. Mejor entrenador, había una serie de galardones. Es que la gala está preparada para el Real Madrid. Era la gran fiesta del Madrid. A la temporada que hizo el Madrid. Claro, era, era. Entonces, a lo largo de la mañana se toma la decisión. Gracias, amigos, que os estáis suscribiendo. Luego damos un nombre de todos los subs, ¿vale? Enseguida lo hacemos. Gracias, amigos. Se toma la decisión. Ni siquiera Emilio Butragueño, que Emilio Butragueño en estos momentos de guerra fría o de guerra abierta, si quieres, con la UEFA, es el único responsable que habitualmente va a los sorteos o va a eventos importantes de la UEFA. Ni siquiera Emilio Butragueño va a acudir esta noche a la gala. Se ha cancelado el vuelo que el Real Madrid tenía previsto partir a la una y media de la tarde. Había un vuelo primero, que era la expedición del Real Madrid, y luego otro vuelo más tarde con Florentino Pérez, ¿correcto? Sí. ¿No? Y uno está previsto para... Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante. A ver si hablamos con Marco Benito también, que nos ha hablado de quién iba a entregar el premio a Vinicius. ¿Está previsto también quién tenía que viajar desde Madrid y le iba a entregar el premio a Vinicius? Josep, es que el propio... Está preparado para viajar el que le iba a entregar el premio. Había dormido en Madrid hoy. Claro, es que el propio Vinicius, lo contaba en el Chilling YouTube, le dijo a Gaby, yo mañana me voy a recoger el Balón de Oro. Sí. Es que hasta ese punto de... Es que era el mega máximo favorito. No quiero imaginarme cómo está Vinicius ahora mismo. Vamos a ver. El año pasado... Es que estaba seguro. Es que el año pasado a Rodrigo, todo el mundo decía, joder, con Ciudad Normale tenía que haber ganado. Ganó todo con el City, mete el gol de oro en la final con el Inter en la Champions, gana la National League con España. Es decir, hace todo. Y se es como quinto. No, no, pero escúchame. Yo creo que como buen español que eres, estás contento con Rodri. No, 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 si eso va en la segunda parte. No, no, pero estás contento. No, no, no estoy contento porque en Fran Fútbol, yo sé cómo funciona. En Fran Fútbol está en París. Y en París está Alkeleifi. Y Zeferin... Pero cuando haces España, España, que gritas, Tomás. España, España, Rodri. Que no te voy a decir nada el año pasado. El año pasado, Rodri lo merecía y fue quinto. De manera vergonzosa, con solo 57 votos. Que yo he venido documentado. Y nadie puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque lo ganaba Messi. Que no había hecho nada. Estar en la MLS. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se lo regalan a Messi, aunque sean detenimientos de jugadores para él, no pasa nada. Si se lo quitan a un jugador de Real Madrid, que era favorito, cuidado. Entonces, Rodri, claro que se mereció un balón de oro. Pero el año pasado, no ahora. Y ahora Rodri, hablamos de Rodri. Y el Madrid entiende que si no lo gana Vinicius... Carvajal. Los criterios del Frankfurt deberían dárselo a... Es que ha ganado más Carvajal que Rodri. Carvajal ganó la Eurocopa también. Y ganó la Liga y la Champions. Y la Champions metiendo el primer gol de la final. Carvajal. Damián, siéntate, Damián. Que Carvajal está mucho ante Carvajal. Damián ha defendido que ganase Carvajal desde el primer minuto. Damián, ¿te sorprende todo esto? Me sorprende todo. Estoy flipando, vamos conociendo. Pero te digo una cosa. Hasta conocer la interhistoria que estáis contando. Estáis contando muy bien, como siempre. He visto el programa ahí. Estaba ya saliendo. Mira, cuando dije lo de Carvajal, se me echó todo el mundo encima. Incluso a los madridistas. Porque da la impresión de que todo el mundo... Digo, en el programa. Es verdad, es verdad. Tira la de la biblioteca, Josep. Es una cuestión de... Sí, empezó a... Damián lo sacó lo de Carvajal y parecía que era un escándalo. Y dije, y dije. Y todo el mundo se me echó encima. Incluso a los madridistas, Josep. Si pones el programa, es así. Pero dicho lo cual, yo decía. Es que a mí esto me recuerda a salvar toda la distancia. O sin salvarlas, aquel año de Xavi, Iniesta, Messi. Que para mí era Xavi o Iniesta. Y se lo dieron a Messi. Entonces, Vinicius tiene motivos. Si le daban a Vinicius, hubiese sido un escándalo. No, ha hecho méritos. Pero... Y Bellingham, los mismos méritos que a Vinicius. Más. Porque llegó una final. Carvajal ha ganado la Champions como Vinicius. Marcando un gol en la final y siendo decisivo. Ha ganado la Copa de Europa. Fue determinante, fue determinante. Fue determinante el... Deja un poquito, Josep. Sí, sí, ponte, ponte. Fue determinante... Hablo de El Barça, ¿cómo está, Josep? Fue determinante también lo del final de temporada. Fue más de Vinicius que de Bellingham. No, que Bellingham cayó y... Ni Bellingham ya defendía su candidatura. Pero tenía, Josep López, información de última hora. ¿Tienes algo de última hora? Sí, estábamos contando cómo había sido la mañana. Y estaba hablando con una persona muy cercana al Real Madrid. Y me insistía sobre todo en la presión que existe desde... Desde París en los medios de comunicación de París. Y la financiación que tienen determinados clubes como el París Saint-Germain. Que a la hora de influir en este tipo de votaciones. También se preguntan en el Real Madrid por qué no son votaciones abiertas. Porque este oscurantismo. Y sobre todo la situación que más chirría y más duele en el Real Madrid. Es que dices, vale, a Vinicius no se lo das por unos criterios. Pero si Vinicius no cumple unos criterios, tenemos a Dani Carvajal que sí cumple esos criterios. Pero se sabrá después qué ha votado cada uno. Entiendo que saldrá la lista, José. Sí, sí, va a salir la lista, pero lo que... Y luego veremos qué pasa con el que ha votado. Que luego aparece que ha votado otra cosa y al final se ha confundido con el voto. Es verdad que ha ocurrido más veces en el balón de oro. Si hay votos cambiados, Josep, perdón, Tomás. Si hay votos cambiados, Josep, los... No, presuntamente si hubiera votos cambiados... No, 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 claro. El escánero sería mayor todavía. Por presiones, evidentemente, los que hubieran cambiado el voto, tres o cuatro... Hemos visto ocasiones donde entrenadores han salido a denunciar que había votaciones que no eran las suyas, que no les correspondían las suyas. Pero estamos hablando aquí de un tema extradeportivo. Lo que estamos hablando es que Vinicius no gana el balón de oro por temas extradeportivos. Porque a nivel de méritos deportivos y lo que más le duele al Real Madrid y a Vinicius es que estamos hablando de otro tipo de intereses a la hora de nombrar el tipo del balón de oro. El tema es que el Madrid entiende, ¿está Marcos? ¿No está Marcos Benito todavía? Está entrando ahora. ¿A quién me decís que está? ¿Quién hay? Jorge Alessandro está ahí. Jorge, Jorge, buenas noches. Bueno, perdóname que yo... Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, ¿te sorprende? Estoy desolado, estoy desolado. Para mí es un día trágico. Es un día trágico para el Real Madrid, para los que componemos la familia del periodismo español, para todos los que luchamos día a día por la higiene de nuestro fútbol a nivel... Habla por ti, Jorge. Habla por ti. No, no, bueno, bueno. Ya te he escuchado que estás siempre tirando de retro. Ya te he escuchado. Eso ya lo escuchaste 20 metros, lo de Carvajal. Hoy han cepillado a Vinicius y han hecho un golpe de estado al Real Madrid. Estoy totalmente de acuerdo. Vinicius es incuestionable futbolísticamente. Y esto realmente no tiene palangón en la historia de este premio. Quitarle prácticamente desde el momento que el Madrid... Y bueno, y ahí chapó al Real Madrid. Chapó la reacción del Real Madrid. No tiene que viajar a nadie. Lo han ofendido al Real Madrid en sus entrañas. Me parece muy grave este... Insisto, Josep, tengo una lista aquí. Estaba apuntando cosas que se me ocurrían. Ya, ya, ya. No lo podía entender desde que te escuché. Aguanta un momento yo. Perdón, estoy indignado, estoy indignado. Marco Benito. Marco Benito. Marcos, había incluso una persona designada para entregarle el premio a Vinicius. Cuéntanos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eso es. Y no es otro que Ronaldo Nazario. Me cuentan que pasó la noche de ayer en Madrid, en la capital de España. Y estaba, pues, pendiente de coger el avión también rumbo a París para ser el que le entregase el galardón a su compatriota, a Vinicius Junior, en un momento, en una imagen que para él sería especial por lo que representa tanto Ronaldo como ahora Vinicius en su país, en Brasil. O sea, ayer viaja Ronaldo para dormir en Madrid y poder viajar esta mañana a entregarle el premio a Vinicius. O sea, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Me pregunto yo. ¿Qué fuerza, qué tipo de presiones ha podido recibir la revista para cambiar el ganador del premio? ¿Por qué? Sí, sí. Hay que recordar que el premio del Balón de Oro lo eligen 100 periodistas del ranking FIFA, las 100 federaciones más importantes del mundo del fútbol. Eso es, los 100 primeros. Son 100 periodistas. Entiendo que esos votos esta noche van a ser públicos. Claro, no, no. Hombre, estarán pendientes de cada uno de ellos. ¿Quién ha votado alguien? Claro, Relaño, ¿quién vota? Yo estoy seguro, no puedo ser más explícito, que ha votado Vinicius. Que había corrido, que había votado a Rodri. No, yo, bueno. ¿Lo puedes confirmar? No, por ser más explícito. A ver si puedes confirmarlo. Yo por ser más explícito. No lo dice él, no lo dice él. Yo te digo que ha votado Vinicius. Vale. Yo te digo que ha votado Vinicius. Queda claro, queda claro. Tengo una duda grande. Tengo una duda grande. El provocador de Vinicius no decía a Gaby que voy a ganar el Balón de Oro el lunes. Yo es que estoy flipando. Ahora la culpa es del PSG. Ahora el Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro porque el PSG ha hecho cositas para que él no lo gane. Esto es para mear y no echar gota. Vamos a divertirnos este año, amigos culés, con estos cavernarios. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y forza la Min Jamal. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!